Bueno, hoy domingo está abierto hasta las 20 el Cabildo Cuánta historia acá gente, ¿no? Bueno, ahí está Patricio, vamos a ingresar Para ver Estamos gente, adelante, nos dicen Sin flash Ahí está un poco de historia Recuerden, sin flash Ustedes pueden sacar fotos Ni filmar, obviamente De cómo era en ese tiempo, ¿no? La construcción De estos tipos de Del Cabildo, ¿no? ¿Saben que perdí gente? El timeline Con recreo cultural Cuando glodeaba antes La sé para entender, no sé Le iba a decir la palanca de cambio Cualquier cosa, pero bueno Tienen la historia de estas puertas Cuánta gente habrá entrado y salido acá Cuánta historia De la carpintería ¿Saben qué es esto? Se llaman monteros morteros ¿Eh? En madero ¿Y esto qué? ¿Cómo lees los dedos? ¿Alguien? No, 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 no Cuando se portaban mal Es una imprenta, chango ¿Cómo? Está, este Bueno, hacía mucho No me tomaba un recreo cultural Es bueno De vez en cuando Sí, la llave Ahí está la llave Que abre todo El cofre de la felicidad ¿Su corazón, chango? No, no, no Le dije de todo Bueno Ahí está Un cepo De doce bocas Instrumento utilizado Para castigo de los reos ¿Eh? Acá los ponía de los reos Qué bárbaro Está en inglés también Pero Como yo recién estoy aprendiendo Español Voy a hablar un poquito más de español El inglés todavía No lo domino Bortaba mal Te metían acá Miren qué lindo La mujer del preso León Paliel 1858 Museo Nacional de Bellas Artes Juego de cerrar Dura Compasador y ya Brillete de mano Y pie Ahí está un cáter Bien Bueno Vamos a seguir Esta era La cárcel del Cabildo Bueno Gente Vengan Vengan Al Cabildo Ya hace un tiempo Que había pasado Pero Miren Los vestiditos ¿Eh? ¿Te imaginas? Hay luz Chango ahí Con eso Grande Bueno La panza ya la tiene Usted no chango La panza ya la tiene O sea que Se traje muy bien Una sociedad desigual Oh Qué novedad Dice en la época colonial Las desigualdades Estaban establecidas Jurídicamente Cada persona Tenía distintos derechos Según su origen étnico Lugas de nacimiento Clases sociales Y género No sé Yo no quiero decir nada Pero estamos hablando De mil ocho Ciento en adelante Sí Igual Gente ¿Qué dice? La desigualdad Qué grande ¿Eh? Ahí se sentaban Examinadores Chango usted Para ver Las carretas Cómo estacionaba Puede hacer algo Más serio Chango Usted Siempre charlando Muestre 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 Ahora vamos Al patio del Cabildo Vamos a ir al piso A ver Bueno Gente Este es el patio del Cabildo Acá salían A tomar un poco de aire Seguramente Hacen más sociales La gente Miren Qué lindo Patricio La imagen Generosa Dice Ahora vamos A ir Este es el patio Ahora vamos A ir arriba ¿Eh? Porque Siempre tenemos Que ir en la vida Como les digo Avanzando Pero hacia arriba Avanzando Hacia arriba O sea Un pasito Acá Esto lo geré Así En la vida También tenemos Que ir No caminando Sino Subiendo Así En cada Octavio Un pasito Hacia Adelante Siempre Siempre Hacia arriba Y nunca Volver atrás Solamente Volver atrás Para los buenos Recuerdos Los que te llevan A que vos Hagas Una Que te motive No Que volver Atrapar Las cosas Que te van A deprimir ¿Eh? Y aún así Las cosas Que te pasan Normal también Miren Que tal ¿Eh? Casi subía Miren Miren Que color Hermoso Dice La Casa Histórica Del Cabildo De la Ciudad De Buenos Aires Fue declarada Un monumento Nacional Por ley El 39 de mayo De 1933 Muy valo ¿Eh? Se agitó Chango Le falta gimnasia Si Gente dice Dos pisos Por escalera Y no demás Así que bueno ¿Qué tal? ¿Eh? Bueno Hoy no pude ver El evento Acá está El Museo Nacional Del Cabildo Ahora es por ahí Vamos a Tener que aflojar Con los postres Aflojar Con los postres Un poco Parte de la historia Cubre cabeza De Patricio ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchachos Acá que nos dicen Siempre Tengan cuidado No toquen Bueno No nos toca nada Y rompen ¿Eh? Ven que es un museo Y todo está protegido Esto por las leyes Así que Ojito Esto no es como Tocar una valla Ahí está Acá Acá Estaban Los examinadores De roca ¿No? De la central Digamos Así que vamos a ver ¿Qué tal? Esta da el patio ¿Eh? Esta da el patio Y esta La que busca Adentro La que da La plaza de mayo Siempre lo quise hacer Las veces que vine Había mucha gente Hoy está más tranquilo Pero Ahora no sé Donde soy yo Y ahí está Gente Miren Querido Pueblo Chango O sea No hay disco Pero ya no Ese es del otro lado Chango De allá Bueno Por algo se empieza O no empezaron De este lado Bueno Qué grande ¿Cómo lo ven al Chango Acá en un balcón Así Qué grande ¿Qué dicen? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo ven eso? Muchos me dicen Ustedes ya Chango No queremos saber nada Ya tuvimos Uno de su De su tierra ¿Se acuerdan? ¿Porlito? Pero bueno No vamos a hablar De política Ahora gente Solamente estoy mostrando En el museo Parte de nuestra Querida historia Pero bueno ¿Eh? Guarda Ahora se me pusieron Los pies de gallina ¿Eh? Y soy de boca Así que Bueno Tremendo ¿Eh? Y ahora sí ¿Eh? Conductores Argentinos Nuevos principiantes Porque Que tengan Un auto No con Con ahora 12 Con ahora Min Cuota Eje Chango Usted parece Político En camampaña Prometiendo Prometiendo Y después No pasa nada ¿Eh? O es así Pero bueno No tengo No hay No hay